Hermosa mañana para comentarles a ustedes que estamos haciendo acá en el Uruguay, un capítulo más y quédate hasta el final porque te voy a mostrar dónde estoy trabajando. Llegué al Uruguay en el año 2019, exactamente a principios del mes de octubre del 2019. Vine con mi esposa y con mi hijo. Bueno, luego de estar en el Uruguay comencé mi trayectoria nuevamente como payaso en cumpleaños. Hice tres eventos, uno en enero, otro en febrero y me parece que uno en marzo, si mal no recuerdo. O uno en diciembre, enero, febrero. Y exactamente en marzo del 2020 tenía dos eventos reservados. Y me llaman los clientes, primero uno y después el otro, a decirme que no, que el cumpleaños ya lo iban a cancelar. Puesto que las personas estaban usando nasobuco, tapabocas y que si una fiebre, que si un catarro. Bueno, yo les dije, mira, pero eso todavía está en China, que no creo que haya que tomar esa decisión tan drástica. Bueno, en fin, se canceló ese cumpleaños y como a los dos días me llama el otro cliente y me dice, mira, vamos a tener que cancelar, que si coronavirus. El tema fue que hubo una boda gigante acá en el Uruguay, una boda grande. Y supuestamente eso fue lo que pasó. Entró una persona que estaba de viaje, entró en el país, fue a esa boda. Y entonces supuestamente se dice que ella fue la que propagó el coronavirus acá en el Uruguay. Me vi en la necesidad de conseguir un empleo, un empleo que fuera de payaso, fuera de actuación, porque no se permitía el tema de las actuaciones, la aglomeración de personas. Y bueno, encontré un trabajo de limpieza, estaba haciendo el limpiapiso, barriendo uno un lugar ahí, que acá es un centro comercial, que le dicen las torres, ahí también hay un shopping. Y ahí estuve casi, casi un año mirando para abajo. Mirando para abajo porque es un trabajo que es digno, pero igual no tiene nada que ver con mi perfil. Lo hice, quedó bien mientras duró, conocí a muchas personas. Fue difícil, algún día les hablaré sobre mi experiencia en ese trabajo, una empresa de limpieza. Y les comentaré con profundidad cómo fue mi experiencia en esa empresa de trabajo. No fue una experiencia tan buena, puesto que era mi primer empleo fuera de mi payaso. De hecho, toda mi vida prácticamente me dediqué a trabajar de payaso, que es lo que me gusta, es lo que amo. Y es bien difícil, tiene que cambiar de perfil para poderte alimentar, para poderte sostener acá en el Uruguay. Ahí mismo hay otra empresa llamada Simplia, tiene dos nombres, Simplia, la otra es Global, me parece, Global Higiene, me parece. Y ahí encontré otro trabajo donde me desempeñé como limpia piso. También tuve que limpiar, bueno, baños, tirar basura, mantenimiento, jardinería, trabajo forzoso, trabajo duro. Trabajé en plantas de pintura, plantas de pan, donde hacen pan. Aprendí también muchísimo, conocí a muchísimas personas, limpié alfombras. Me fue bien y también aprendí el arte de limpiar vidrio. Ahí me fue un poquitico mejor, ganaba un poquitico más, pero el tema del limpia vidrio es que cuando es interno, cuando el local, o sea, cuando los vidrios son internos, está todo bien. Pero cuando es externo y hay frío, se pasa mucho frío. Luego abandoné todo eso, estamos hablando del 2019, 2020, estuve en 2020 haciendo ese trabajo. Y en el 2020, sí, a principios del 2020 más o menos, dejé de hacer eso. Mi esposa tenía un trabajo de venta de comida que se llama Gozas. Ahí les dejaré la descripción, lo tenemos en Instagram. Aquí le dicen roticería, es como una especie de cafetería donde vendíamos comida a domicilio. Lo llevábamos a las empresas, a los centros de trabajo, hacíamos platos un poco típicos acá del Uruguay con sazón cubano. Y entonces era así, comida uruguaya con sazón cubano. Estuvimos bastante bien, durante todo un año muy sacrificados, no nos daba mucho la plata, no nos alcanzaba mucho. Yo me fui a la calle a hacer show en la calle, pero el show en la calle es bien duro, bien bravo. Un día te puedes ir con un poco más de dinero, otro día te vas con menos dinero. Y prácticamente nos estábamos muriendo de hambre. Bueno, esto me obligó ya en el año 2022, a principios de 2022, nuevamente a buscar trabajo. Y gracias a Dios tenía mi currículum bastante limpio, bastante bien. Decía que yo era payaso, tenía atención al público. Y lo presenté en una carnicería cerca de acá de Colón. Yo vivo acá en Colón. Esto es en Montevideo, Colón. Presenté el currículo. Dio que Dios puso su mano porque ese mismo día uno de los trabajadores se iba, se mudaba de acá, de donde estaba viviendo. Se iba un poco más lejos. Y no podía continuar con ese trabajo acá en la carnicería. Y al otro día o al segundo día, una llamada en el teléfono. Era uno de los dueños ahí del negocio. Y me dijo que si estaba dispuesto o que si quería ir. Bueno, en fin, fui a la carnicería. Y bien, hasta ahora, bien, todo fue bien. No sé en qué fecha puedas ver este video, pero bueno, estamos hablando exactamente del año 2022. Y les voy a mostrar cómo se llama la carnicería. Está ubicada acá en Colón. Me queda bastante cerca. No tengo que agarrar bus. Por suerte, no tengo que agarrar bus. Me queda caminando. Y tengo un horario bastante flexible. Les muestro. Carnicería Solís, si justo ahora voy entrando al trabajo, tengo que ir entrando al trabajo. Y bueno, nada. De este material, lo que te haya gustado, me lo dejan en los comentarios. Y de seguro, si quieres saber más, te voy a comentar. Ahora pasamos a la foto. Este video en Cuba llega a ustedes gracias a E3. Así que si van a agarrar el paquete de la semana, ya saben, con E3. ¡Guau! Bueno, ahora me vine a almorzar. Tengo más o menos como unos minuticos para almorzar. Y les voy a mostrar cómo me queda el uniforme. Chequea esto. Bueno, estoy almorzando. Tengo unos minuticos. Y además tengo que empezar a trabajar dentro de unos minuticos, rápido. Ahora sí me despido. Les dejé una sorpresita por ahí. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Vamos arriba Cuba, vamos arriba Uruguay. ¡Guau! Me siento toda alegría. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete!